Posición exterior para Johnson. Dentro se luce en el poste bajo. La bomba requiere una sincronización perfecta. Están repartiendo juego de maravilla. Gran trabajo en equipo. Desde luego, el ataque va como la seda. Ha anotado la mayor parte de los puntos. El ataque está siendo la receta de su éxito.